Saludos criaturitas del basurero como están, como se encuentran, espero estén todos muy bien Yo soy Mico y hoy les hablo en esta porquería de video desde las lejanas tierras argentinas Con mi camisa de boca, 45 youtubers secuestrados en contra de su voluntad, 12 hematomas, una nueva amplia selección gastronómica en mi paladar y un nuevo hijo con obesidad gatuna Argentina es claramente un país sacado de los más recónditos agujeros surreales de la televisión humorística ¿Alguna vez han visto un noticiero argentino? Los reportajes parecen sacados de un episodio de Boyack Horseman o de Plano de los Simpsons Se murió la vieja hija de p***, terminó de una buena vez, fuerte aplauso para Satanás que se la llevó Pero bueno, suficiente fangirleo sobre la Suiza del Sur, si ya sé que eso es Uruguay, cállense Porque verán, hoy no hablaremos de ningún producto animado argentino, aunque ganas no me faltan Sino que al contrario, nos iremos de viaje a un lugar completamente abstracto a lo que normalmente cubriríamos yo y el parche hispanohablante Nos vamos a Brasil Verán, el tema de este video apareció más por incidencia que por otra cosa y más o menos va así la historia El mes pasado hice un muy pedorro video sacado del fundillo sobre Río 2 que tanta cola me pisaba que sin darme cuenta acabó por dar una imprecisión de investigación Que sí, Juanito, ya sé que la Era de Hielo se estrenó en 2002, perdón, perdón por ser humana, perdón El punto aquí es que sin darme cuenta de forma no intencional desencadené un efecto mariposa que parecía sacado de esa película de Rápidos y Furiosos Porque fue mencionar un producto relacionado a Brasil para que de la alcantarilla aparecieran millares de brazucos pidiendo a gritos un pixel de atención de mis benevolentes manos colombianas Esto es Brasil Al final terminamos con una incalculable cadena de cuentas de Twitter reviviendo el odio masivo a Río 2 que dejó ese soporífero video en tendencias De nuevo mi vida compensándome un mes de mierda con un video viral, el predicamento de mi existencia De vuelta con mi rocamboles correlato a uno de los maravillosos entes del bosque que me ayudó a girar la pelota del video de Río Fue saber a esta maravillosa youtuber brasileña con la que me amigué y que con todo el entusiasmo se embarcó en esa aventura llamada Vamos a ver películas de mierda hasta que nos sangren los intestinos y muramos con una intoxicación de rodio Y oh Dios mío, que películas de mierda vimos, porque damas, caballeros y caballos las películas que vimos son nada más y nada menos que de video brinquedo No extrañaban mis intros inútiles ¿verdad? Miren, había escuchado las leyendas sobre video brinquedo, infamemente referenciado en todo lado, series, películas, no solo eso Sino que la omnipotencia rancia de este mal evoluente de la piratería descarada se ha permeado tanto dentro de nuestra cultura tercermunista Al nivel donde hace unos años terminé coaccionada presencial desastre cinematográfico llamada La Gran Corrida sin idea de que me esperaba Este estudio es tan cursiado que es imposible no haberse topado con él al menos alguna vez Y más si tienes acceso a internet, no tengo mucho más que decir al respecto Es físicamente imposible no haberse al menos rascado la cabeza viendo lo que sea que sea esto Video brinquedo es una maravilla caótica, falla en grande y sin vergüenza de una forma espectacular Sin reparos y sin ningún tipo de remordimiento al morderle la cola a los estudios productores más grandes de la industria Sin duda un tema que no puedo pasar por alto y que con muchas ansias me trago con palomitas y todo Así que sin más preámbulo, prepárense porque el día de hoy estaremos presenciando el gran debacle que es video brinquedo Y la verdadera naturaleza detrás del fenómeno Pero antes de comenzar Debo decirles que este video fue patrocinado por Milanote Milanote es una herramienta para organizar tus proyectos creativos Te permite centralizar notas, imágenes, videos, tareas y más Empezar un nuevo proyecto es fácil Con más de 100 templates preconstruidos para todo tipo de proyecto creativo Y que para cuando te sientas listo para compartir tu trabajo puedes invitar a tus colegas, amigos o clientes para que compartan su opinión y que puedan colaborar contigo en tiempo real En este momento estoy utilizando Milanote para crear una board acerca de diseños de personaje Un par de tips para crear de una forma más eficiente los mejores personajes que puedan salir de tu imaginación Lo que más me gusta de esta herramienta es la facilidad que tiene de arrastrar medios dentro del tablero para organizar tus ideas de una forma más eficiente Ya sean fotografías, audio, video No solo eso, sino que no les voy a mentir He estado usando Milanote desde la primera vez que me patrocinaron y la verdad es una herramienta muy excepcional Es más, incluso la utilicé para poder organizar mi viaje a Argentina ¿Qué estás esperando? Milanote en este momento te espera con los brazos abiertos Con una inscripción completamente gratis sin ningún límite de tiempo Puedes entrar a Milanote aquí abajo utilizando el link en la descripción Para que no pierdas tiempo y puedas comenzar tu próximo proyecto creativo Muchísimas gracias a Milanote por patrocinar este video Antes de entrar a este interminable mar de mal renderizado, historias pedorras y otros crímenes de lesa humanidad Paremos un poco para echar cabeza e investigar un poquito de qué pozo séptico del habernos salió arrastrándose este estudio Videobrinquedo, anteriormente conocido como Spot Films, Toyland Video o Toy Video Que no se note que están cambiando de nombre para ir huyendo entre estados Fue un estudio brasileño de animación infantil que se hizo famoso por plagiar otras películas muy populares A lo largo de su historia, Videobrinquedo produjo una serie de películas que eran copias descaradas de películas de animación gringas Su falta de originalidad y la terrible calidad de animación en sus películas Los catalogaron como uno de los peores estudios de animación de la historia Y coño, levantarse ese título en la industria no es fácil Mucho menos el de las películas chinas, no siendo de China, sino de Brasil Latinoamérica imponiendo, eh Fue fundado en 1995 como un estudio brasileño de animación infantil Sin embargo, su legado está marcado por una serie de controversias Por su infame enfoque en producir películas que eran plagios descarados de éxitos de otros estudios de animación Y es que todo el combo alpinito está aquí Si lo piensas es real y cualquier película animada de los 2000 es que te imagines está clavada en este grupo Por darles un pequeño ejemplo de cuántas películas han plagiado Acá les dejo una pequeña lista Ahora se preguntarán ¿Y todo esto era legal? Por supuesto que no, carajo O, esperen, si lo verán La primera duda que asalta es ¿Cómo pericos lograron salirse con la suya tanto tiempo? Plagiando de una manera tan descarada Trabajos de productoras que son cuatro veces más grandes y legítimas De lo que Videobrinquedo jamás haría Es casi inconcebible que este tipo de robo se haya dejado pasar por alto Incluso si es de alguna forma una bella acción de Robin Hood De robarle a Disney para darle películas baratas y malas a las abuelitas de todo el mundo Que se fueron a comprar pelis en su puestito pirata de confianza Y terminaron llevándole a sus nietos esas atrocidades en vez de las películas originales Pongo plata en la mesa que a alguno de ustedes le pasó ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo hallaron ese book en la Matrix? ¿Dónde se descarga la extensión de superpoderes chinos para plagiar de una forma tan desvergonzada Sin que cinco estudios te revienten las nalgas? Bueno, hay varias respuestas de cómo lograron orquestar este siniestro por tanto tiempo Lo primero sería la jurisdicción y recursos limitados Como estudio brasileño puede ser más difícil para los estudios de Hollywood Emprender acciones legales en una jurisdicción diferente Además Videobrinquedo era un estudio pequeño con recursos limitados Lo que podría haber disuadido a las grandes compañías de cine en perseguirlos legalmente En resumen, les pareció una estúpidez perder el tiempo con esto Al contrario de mí, que le estoy haciendo un video, qué bien Otra razón es el enfoque en mercados diferentes Las películas de Videobrinquedo a menudo se dirigían a mercados variados Como el público infantil en Brasil y otros países de habla portuguesa La cosa con Videobrinquedo es que tuvo carta blanca de distribución a su antojo Precisamente por la propia negligencia de los estudios grandes A la hora de flexibilizar su contenido a las audiencias portuguesas Videobrinquedo no se especializa precisamente en la producción de películas Sino que estos metrajes se distribuyen en forma episodica Que posteriormente será retransmitida en las cadenas televisivas más grandes de Brasil Y terminarían afianzando los productos de este estudio como parte de la hegemonía cultural del país Más o menos que tú te levantabas en Brasil y prendías el televisor Y había una pinche película de Videobrinquedo Más o menos como en Colombia que nos encariñamos con cuentos de los hermanos Grimm Razón por la cual se puede deducir que es posible que los estudios de Hollywood No consideraran que estas imitaciones afectaran significativamente a sus propios ingresos Por lo cual acabaron dándose un profundo tiro en el pie por gringos Y finalmente la más indignante La dificultad de probar plagio Aunque las películas de Videobrinquedo eran obvias imitaciones Demostrar plagio en un tribunal puede ser complicado Los detalles específicos de derechos de autor y similitudes sustanciales Deben evaluarse muy cuidadosamente Porque sí, aunque no lo crean A pesar de que esas literalmente son las princesas de Disney Con tal de que tengan otro nombre y otro color Disney no va a poder hacer nada Bienvenido al mundo de debates de derechos de autor, Timmy En resumen, un absoluto dedo en el medio a Disney, Dreamworks Y otras cinco productoras Simple y llanamente porque en su arrogancia gringa Ignoraron que Brasil es una republiqueta independiente del mal que consume como ballena Y le chupa un huevo la jurisdicción internacional de derechos de autor Y solo por eso, sin importar lo pedorras que sean sus películas Les respeto un poquito más Aunque, ojo, Matt, respecta las leyes de derechos de autor que protegen el trabajo intelectual Ya saben, este estudio es fascinante No solo por su infinito boleverguismo que se pasa por las nalgas del ejército de abogados Que tienen los equipos legales de Burbank Sino porque sus películas son tan malas Tan paupérrimas y tan horripilantes de insulsas Que yo con mi adquirido gusto de ver películas de mierda Tal vez por odio propio, tal vez por masoquismo No pude perder la oportunidad de presenciar este bochornoso espectáculo Que me va a dejar con tres grados de miopía más en los dos ojos Porque me odio Ahora, con esto dicho, los invito amablemente a acompañarme a ver las peores películas paridas por este estudio Y ranqueadas de la menos peor a la más inconcebible y ofensiva para cualquier persona con un par de ojos y oídos ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? No hay nada más divertido que autolesionarse audiovisualmente por dulces visitas y escarnio público El catálogo cinematográfico de video brinquedo es impresionante Es el propio nunca había visto tanta caca junta Y menos de una manera tan desvergonzada Así que se imaginarán que este viaje va a ser de mínimo obtuso No solo para ustedes, sino también para su servilleta con tendencias autodestructivas Que se va a someter a esto a voluntad propia Pero recuerden, no solo yo estoy aquí por voluntad propia Ustedes también le dieron click a esta porquería Y por ende deben asumir esta tortura psicosomática colectiva con orgullo Un par de avisos parroquiales Primero que todo, es obvio que este top está desorganizado como el carajo Tiene más orden y coordinación en una convención de Bronis en 2014 Y de brinquedo tiene tantas joyitas con la misma calificación Que me tomé la libertad de escoger dentro de las películas que tuvieron el mismo rate Para hablar de las que más me parecían risibles Ahora, arrancando de entender esta decisión ejecutiva No quiero agarrarlos a ustedes, duendes inmarcesibles Diciéndome, ay, te faltó esta, te faltó aquella Ay, cómo quiero riata Porque yo como la madre honoraria furra de ustedes Me fui al supermercado distópico del mal render No, no, no a este supermercado A escogerles lo mejorcito de lo mejorcito Así que me hacen el favor y me respetan Si con esto en claro aún quieren sumergirse en este eterno mar de miseria y dolor audiovisual Entonces amárrense los cinturones Siéntense y prepárense para la función Y bueno, si quieren donenme plata para cambiar la fórmula de las gafas Porque después de esto voy a quedar peor de ciega Esto no es un chiste, por favor Es un llamado auxilio La gama de esta película sigue al ratón Marcel Toink El dueño de un restaurante de ratones en Río de Janeiro Este restaurante es muy exitoso Sin embargo, Marcel tiene un secreto Roba ingredientes de restaurantes humanos durante la noche Para asegurarse de que su comida sea la mejor Ahora su misión, si decide aceptarla Es mantener en pie su restaurante Manteniendo bien seguro este secreto Para que sus competidores no se enteren de lo que está haciendo Nos dice la descripción de esta barbaridad Ratatouin Ratatouin Lo siento, es que me rasca muy bien el cerebro decir esa mierda Ratatouin es una de las películas más conocidas de este estudio Obviamente inspirada por Ratatouille Que lo único que tiene para compartir ahí es la culinaria de medio pelo y... Sobra decir que fuera de eso Poner uno al lado de la otra para decir quién es la mejor Es un acto completo de defenestración pública Hasta me atrevo a decir que tiene más integridad artística Ese musical raro de Ratatouille que se hizo en TikTok durante la pandemia Cuando todos estábamos atravesando la histeria colectiva llamada Sáquenme de mi casa o me voy a pegar un corchazo Irónicamente esta es la película con mejor calificación de toda la lista Lo cual me parece desalentador porque ya saben Vendrán cosas peores dice la Biblia Lo interesante de las películas de Videobrinquedo es que no funcionan como cualquier tipo de copia barata Todos alguna vez hemos visto copias horripilantes que se ciñen paso a paso a la trama de la película De la que se inspiraron para darle a luz a la monstruosidad chupadinero de padres despistados Sin embargo algo que me gusta de Videobrinquedo es que sí Parten de una similitud temática con la película que quieren plagiar Pero con un par de puntos claves del original se van a la recontra mega mierda Y arman una nueva creación quimérica que ahora es problema de todos Es como ese chiste de Soul Park sobre los manatíes que escriben los chistes de Family Guy con tres palabras claves Háganse la idea Por ejemplo, Ratatouille tiene los elementos claves de cocina y ratas Pero la historia gira alrededor de un montón de peripecias que nada tienen que ver con la historia de Remy en Ratatouille Esto me gusta porque sin ningún tipo de decoro se burlan de Disney abiertamente dentro de la peli poniéndole orejas negras a este pana Y literalmente poniendo un Mickey metiendo bareto en la pared por el resto de la película ¡Mua! ¡Chefkis! Pero mira que huevazos tiene Videobrinquedo No me malentiendan, esta película es tan mala como parece Comencemos diciendo que el 70% de las escenas son relleno Tiene más relleno que una empanada con arroz Y no estoy exagerando porque les juro por Dios que la película comienza apenas al minuto 7 Después de 4 conversaciones insustanciales de ratones mal modelados El apartado de diseño de personajes no está mejor Los protagonistas son de colores primarios Y ¡Oh Dios mío! Me pregunto cuál será el género de este personaje rosa fosforescente con tetas y que camina como una puta de GTA Al menos de este compadre no dudamos nunca el género porque apenas aparece me hace decir La película clava conversaciones al pedo para disimular que está que se pega un tiro para llegar al time mark de 44 minutos Y es que en serio que les digo que se nota como sufren para terminar esta vuelta Como quieren un ensayo de 2000 palabras pone 50 sinónimos para llenar el espacio ¡Que mira como mis guiones! Es en serio que estiran tanto el chicle con esta película que no ponen ni una ni dos sino tres veces este montaje enorme de nuestros protagonistas en un fondo blanco jugando a ser parte de Fuerza G Esta película está tan hecha con las patas que les aseguro que las piernas de los humanos son lo único que modelaron de ellos Todos los humanos aquí se ven como los papás de vaca y pollito Ah sí y finalmente Oh sí Aquí está Damas y caballos Esto no es un simulacro Aquí está La gran corrida Oh sí esto va a ser interesante Un pequeño auto repartidor tiene un sueño con ser un corredor Ahora tiene su oportunidad cuando la gran carrera llega a la ciudad Ahora este pequeño auto debe correr por el bien de la empresa para la que trabaja después de que la grúa pendeja esta de mierda Apuesta toda la fortuna de su jefe a nombre del campeón Es la sinopsis de esta joyita Little Cars y la gran corrida Sí esta es la traducción según el redoblaje extraño al español que hicieron en Brasil Es si no la película más infame del estudio por mucho Sin ir más lejos esta es la película que fue la introducción de medio continente a las porquerías de video brinquedo Incluida yo Apareció en el lugar y momento correctos porque logró beber del fenómeno mercado técnico que fue Cars Que aunque para mí una muy buena película de confort Es innegable reconocer el impacto medio desprestigiante que tuvo sobre Pixar Al ser esta la primera película hiper bastardizada del estudio que nos dio como resultado esta interminable lista de copias baratas Y obviamente el daño tan cerdo para la sociedad como lo fue Little Cars Como no es extraño Little Cars en cuanto a trama bifurca bastante de lo que es la historia original de Cars Como era de esperarse con estas películas para que no los demanden Realmente es bastante irónico porque Little Cars tiene una historia más parecida a la de aviones que a la del propio Cars Y solo con eso dicho no queda sobre la mesa mucho más que decir sobre la calidad argumental de aviones Buenas noches No tengo mucho que decir fuera de que se claven un shot cada vez que digan gran corrida en la pantalla Hay que disfrutar de la mala traducción del portugués al español hecha por el estudio de doblaje No les digo que no La historia es soporíferamente predecible Vista mil veces No comiste Ayunaste No devoraste Rompiste el plato Little Cars Les digo con toda seriedad que la única forma de disfrutar esta película es estando en un alto estado de ebriedad Así que lo único interesante que tengo que decir acerca de esta película es que sería mil veces más llevable Sin el estúpido pendejo atarantado bruto gaznapiro de combi que de momento a otro decide convertirse en Oscar de espantatiburones y apuesta toda la plata de su jefe en X-Bet Ojalá a ese carro imbécil no le paguen el SOAT el otro año Vean esta película bajo su propio riesgo yo ya estoy perdiendo lo poquito que me queda de sanidad La trama sigue apancada Un panda gigante que trabaja en un club de boxeo Aunque su trabajo está relacionado con los puños su verdadero sueño es bailar Sin embargo las cosas se complican cuando lo confunden con un luchador y se ve envuelto en situaciones cómicas y de acción Acabemos con esto Esta no es la película del panda grande y gordo Pero hey es una película de un panda grande y gordo ¿Me creerían si les digo que me divertí más viendo esta película que Kung Fu Panda 4? Si, así debajo está el puñetazo Y que DreamWorks se la cale por haberse mandado a tirarse secuelas a lo que marca como con Megamente 2 Y la otra puta franquicia más importante de toda su trayectoria Urshinio da pesada Es otra de esas películas conocidas del estudio por haber tenido la suerte de aparecer referenciada en nada más y nada menos que el increíble mundo de Gumball ¿Qué tiene de malo como hacer vibrar a tu panda? Están ganando panda, usa tu arma secreta Muy bien, ustedes lo pidieron Y bueno, ¿para qué les digo que no? Es tan trinebunda como se ve Esta película por más que sea una copia de Kung Fu Panda Les sorprendería saber que no tiene Kung Fu en ningún lado Así como Camp Rock no tiene rock, lo siento Lo único chino en toda la historia es el setting de dojos descargados de Club Penguin Y tal vez pancada porque es un panda Pero fuera de eso les puedo decir que genuinamente se ve una mejora muy ligera en todos los aspectos generales del estudio Pero muy pequeña, pequeñita, así diminuta, pero chiquitita Igual significativa porque se nota un montón Los diseños de personaje mejoran un poquito O sea que ya no son el mismo render repetido cinco veces, les voy a dar el mérito de eso Los fondos tienen un poquito más de trabajo y la historia sorpresivamente no me aburrió en ningún momento Porque sí, es un clásico, sé fiel a ti mismo con eso de que pancada procura seguir bailando de principio a fin Pero en ningún momento nos hacen creer que va a ser bueno luchando a pesar de haber superado su propio montaje de entrenamiento Que igual lo deja en ceros Y con eso en mente tampoco nos hacen creer que va a ser mejor luchador por el poder del baile Al contrario de otras películas, ¿verdad reggae chicken? Me pareció interesante que a pesar de que en la película pancada no haya ganado la batalla Sí ganó la guerra con ayuda del mejor personaje de toda la película, el señor Polaris Que por supuesto me parece guapo, ustedes me conocen, saben que necesito mucha terapia Quien con una manita del superpoder de la treta, el engaño y la corrupción Lo dejó montado con novia, restaurante y oportunidad de seguir sus sueños de baile Una puta chimba el señor Polaris En resumen, una mejor experiencia cinematográfica que Ratatouin sin duda alguna lo es No entiendo que chascas les pasa a IMDb para dejar a mi muchacho tan abajo en el ranking Pero bueno, cada quien igual acá en la patria y potestad de mi canal la recomendaría mil veces más La sinopsis de Little B dice así Cuando una guerra amenaza a la colmena, la paz puede surgir de lugares inesperados Un fabricante de miel quiere luchar y un soldado quiere hacer miel ¿Qué sucede cuando estas abejas deciden seguir sus corazones en lugar de las reglas? Qué bien, así también comienza Orgullo y Prejuicio Partamos del hecho de que la película de la que está inspirada a Little B de por sí está cruciadísima B-Movie ha sido el génesis y fuente principal de una interminable cadena de memes Que van desde pegar el guión de la película neto en una entrega de ensayo universitario Comprimir la película entera en formato GIF Referenciar a Betty la Fea porque el parcero de barrio es literalmente Don Armando ¿Cómo te odio Armando Mendoza? Larga de incesto, relaciones interespecies, también de jazz, and so on and so forth Ahora, imagínense la apoteósica existencia de B-Movie con un total nihilismo y vale huevismo de videobrinquedo Y no se imaginan qué esperpento radioactivo sale aquí La historia de la película es extraña No me malentiendan, sí se decanta por las temáticas de B-Movie Sobre la crisis vocacional y los gajes de ser una abeja norteña que está condenada a comerse con todos sus primos Sin embargo, hay unas diferencias temáticas muy claves como que desde la tierna edad de... ¿Qué? ¿10 años? ¿Ya quieren meter a los pelados para que presten servicio militar? ¡Parse! ¿Qué carajón? ¿Y los tombos fueron tan hijueputas acá en mi país? ¿Van a nada de hacer una vaina de esas? El pelado, ahora esperan, está saliendo de prejardín y ya la mamá le está diciendo ¡Ey, mijo! ¿Cuándo se va a meter al servicio? Ah, sí, también vamos a enjuiciar ante la Comisión de Derechos Humanos Un pendejito preescolar que a pesar de haberle salvado la cola a toda la colmena Merece ejecución pública con duelo o muerte con cuchillo por no tener la libreta militar Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia La trama es muy rápida Hay un montón de escenas escuetas que tienen secuencia Pero están amarradas con un megáfono y con una ardilla Aunque por más que parezca que no Me he divertido bastante con esta película por lo absurda que es Por alguna estúpida razón está repleta de frases Que si no supiéramos que están en una película para niños Se podrían interpretar de la peor manera También tiene irónicamente subversiones genuinamente chistosas al rumbo de la historia Como intentar eliminar la francofobia de una vez por todas Haciendo bueno al chef francés que en teoría debería ser el malo Solo hay una cosa que puedo hacer para arreglar esto Desearle a sus niños buena suerte Ah, sí, de paso nos encontramos con uno de los mejores personajes de la ficción Que es esta parcera que ametralla 500 palabras por minuto Y por último nos encontramos con que esta puta película Tiene un doblaje de 10 Con actores como Gerardo Reyero, Cristina Hernández y Leila Arángel Esto me recuerda mucho a Barry y las discolombrices En serio, es que me hace preguntar ¿Qué carajo están haciendo todos ustedes acá? En fin, interesante película Mejora mil veces si la ves en español Y caes en una crisis existencial Sobre si este es el futuro inherente de todos los actores de doblaje Que un día están grabando Titanic y al otro están grabando Little Beast Chicos, voy a ser muy real con ustedes Esta película fue mi último atisbo de paciencia Ya no puedo más Por favor, detengan esta tortura, por favor Les juro que me costó horrores salir de la introducción Y eso que estaba viendo la película Velocidad Por dos con mi parcera Savera Y en serio que fue un suplicio Entre más baja la calificación de esta película Es más baja mi estado de conciencia y de cordura Se los juro, por Dios Es más, les voy a contar una pendejada Por mamar gallo para entretenernos un rato Le preguntamos a la Aideving Que nos dijera la sinopsis de la película Y hasta la propia inteligencia artificial Estaba harta de esta porquería Porque eso fue lo que nos dijo Un grupo de científicos intenta ser rescatado Por un globo aerostático unido a una casa No sé qué decir Es una película tonta con personajes básicos Y un título gramaticalmente incorrecto No es tan mala como secuela Aunque aún funciona como película independiente Pero el chico chino estereotipado Es una adición extraña Algunos de los fondos parecen una porquería Es por este tipo de cosas Que voy a extinguir la raza humana Buscando la excelencia biológica Hola amiguitos de YouTube Y vamos a descargar Clips Studio Paint De gratis XDDD La verdad es que la puta ella tiene toda la razón Viejo es que ni siquiera quiero scriptear esto ¿Por dónde puedo empezar? No pude tolerarme esta película Es que no me da la cabeza La animación es mala Los personajes son malos La continuidad no existe Son los papás La única razón por la cual Estaba todo el tiempo intentando huir De esta película Era sobre todo por este niño estúpido De mierda Que no se callaba nunca Es en serio Que les juro por todo lo bueno Que esta película Me la hubiera chupado Íntegra Si no hubiera sido Por este maldito esperpento De satanás Que no sabía Cerrar el hocico Las conversaciones Eran completamente Largas Absurdas No tenían ningún tipo De propósito Y se repetían Una y otra vez Y había un puto niño chino Estereotípico Que de la nave Estaba diciendo Chin chon chan Soy homero chino Entonces aquí tienes A tonto uno Y a tonto dos Rápido y veloz Jodiéndote la maldita vida Hasta que no se callen Y no se acaben Estos 45 minutos De puro sufrimiento Íntegro Por favor Hagan que esto se detenga ya Se los pido Se los ruego De rodillas Es en serio Por favor Ya 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 Esperen Ya Ya acabé Esta era la última película Si Gracias Dios Gracias Es que no entiendo Por qué yo me someto A este tipo de cosas No No hay poder humano Quiero por favor No 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 Ahora La verdadera pregunta Es Después de damnificar De una forma tan Horripilante A la totalidad De la población Del planeta Tierra ¿A dónde se fueron A parar Los criminales De videobrinquedo Y por qué Decidieron Aullarle tanto A la raza Dejando de producir Estas bestialidades Que nos obligan A llamar Películas Y bueno La respuesta Es que No se sabe Del todo O bueno Tal vez sí Como un ángel Del apocalipsis En Evangelion Este ente Destructivo vino Nos despelucó Los pelos Y desapareció Sin dejar rastro Alguno Fuera de la página web Que aún tienen montada Con la interfaz gráfica Que había usado Algún adulto decadente En 2005 Para pasar su tiempo libre Aprendiendo a programar En HTML En lo que le daban El descanso Del almuerzo Eso sin mencionar Su amplio apartado De mercancía Que me deja Con ganas De comprarme Alguna cosa Solo para ponerla Sobre mi escritorio Como un trofeo De guerra Que certifica Que sobreviví Cinco películas A defésicas Por pura cuestión De desprecio propio 10 mil likes 10 mil likes Si me compro Algo de esta página Es en serio Y fue así Como se marchó Y desapareció Tan caótica Como vino Y se fue Y... Nah, es mentira Aún existen Y siguen aterrorizando La población civil Con su canal de YouTube Donde ¿Cómo no? Al igual que el resto De la decadencia En esta industria Siguen subiendo animaciones Pedorras Al estilo De estos canales Carroñeros Que suben porquerías De pop Ni el digital Circus de rebaja La historia De este estudio Es obtusa No sé qué más decir No se sabe Ni un carajo De dónde vino Ni a dónde fue Y ni me importa Lo único que sé Es que en la vida Vuelvo a someterme A una maricada De estas Porque mi calidad De vida Desmejoró Exponencialmente Desde que decidí Impartir este viaje Todo sea por los brazucas Todo sea por los brazucas Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Aquí está Su estúpida Furra de confianza Presente Y a la orden Para sodomizarse Por el placer De su entretenimiento Casero Por los siglos De los siglos Amén Eso fue horrible Esto me gano Por eludir Mis responsabilidades De hacer un video Serio Como el de Cortando por línea De puntos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Finalmente Video Brinquedo Quedará inmortalizada Como la productora De películas chinas Que está hecha En Brasil Al mínimo No les voy a decir Que no fue interesante Sumergirse en este mundito De películas de mierda Porque lo que más Me llamó la atención Es que efectivamente Las películas Sí cambiaban la trama Y era interesante Ver cómo iban Maquinando su propia historia Alejándose de la original Para que no los metieran Una denuncia en la cola Sí Puede que haya sufrido Un poco el final Pero no se preocupen por mí Porque yo ya tengo Un refinado gusto En películas de mierda Que no ha visto Ni tu mamá Pero que están todas Aquí en YouTube Y de las que tal vez Hable en algún punto Como Barry las discolombrices O Espíritus del bosque Valentina Canclué Y ya saben Películas que acabé viendo Porque todas las comprabamos Piratas Y mi papá pensaba Que eran de Disney En fin Y esto fue todo Por el video de hoy Muchísimas gracias Por acompañarme En mi descenso eterno A la locura Es bueno estar de vuelta En casa Aunque también extraño Bastante Buenos Aires No les voy a decir que no Pero en fin Recuerden que este video Fue patrocinado Por Milanote Con una inscripción gratis Sin ningún tipo De límite de tiempo Así que ¿Qué estás esperando? Inscríbete con el link Que tengo aquí abajo En la descripción Nuevamente Un agradecimiento especial A Docols Por ser el editor Impoluto de este canal Y a Savera Por habernos acompañado aquí Si hablan portugués Les recomiendo mucho su canal Se los dejo acá en la descripción Yo soy Miko Su furra de confianza Y nos vemos En una próxima ocasión Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!